MIRAS 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 Empezaron los rockers con lentas en los cincuenta Le siguieron las bandas de pop en los años sesenta Los setenta fueron un suplicio de canciones lentas Un mogollón de baladas heavy serán los ochenta Se apuntaron las bandas de patroques los noventa Parecieron dispensas de que te creen tu disco la lenta Pero no, nosotros no No caneados en la tentación Aunque una vez estuve a punto Recibieron una canción de amor Pero no, nosotros no No caneados en la tentación Aunque una vez estuve a punto Escribieron la canción de amor Abuso de ese rollo Elvis en los cincuenta Las pusieron de moda los Beatles en los sesenta Se trotura y su flauta aburriendo en los años setenta Prefiero Ramones cien veces tocando una lenta Cancinas baladas de escorpión Cancinas baladas de Scorpios en los ochenta Parecieron dispensas de que te creen tu disco la lenta Pero no, nosotros no No caneados en la tentación Aunque una vez estuve a punto De escribieron una canción de amor Pero no, nosotros no No caneados en la tentación Aunque una vez estuve a punto De escribieron una canción de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos quiten por pensar Que nos quiten la libertad Por gritar que estamos hartos Por no querer ser esclavos Que nos corten la cabeza Que la corten por pensar Por no seguir al rebaño Por querer ser vinchos raros O que nos dejen el pan O que nos dejen vivir en paz O que nos dejen el pan O que nos dejen Que por ateos nos quieran Que nos quieran crucificar Por cagarnos en sus dioses Por tener otros valores Que nos quiten por pensar Que nos quiten la libertad Por gritar que estamos hartos Por no querer ser esclavos O que nos dejen el pan O que nos dejen vivir en paz O que nos dejen el pan O que nos dejen vivir en paz O que nos dejen el pan O que nos dejen en paz, o que nos dejen bien en paz O que nos dejen en paz, o que nos dejen vivir en paz O que nos dejen en paz, o que nos dejen vivir en paz Quieren que celebremos el puto día de la hispanidad Legionarios con la cabra desfilando por delante de su majestad El día de la raza lo llamaban, coincidiendo con la virgen del pilar Olvidémonos del genocidio y organicemos un desfile militar Y es que no celebramos porque no celebramos el día de la hispanidad Y es que no celebramos porque no celebramos, no hay nada que celebrar Y es que no celebramos porque no celebramos el día de la hispanidad Y es que no celebramos porque no celebramos, no hay nada que celebrar Es folio, asesinato y violaciones, sometimiento con la espada y por la cruz Así se construyó aquel imperio, en el que dicen que no se ponía el sol Por eso entonaremos este tema, para cagarnos en su águila imperial Así que el próximo 12 de octubre, lo gritaremos ¡Viva España! ¡Viva el rey! Y es que no celebramos, porque no celebramos el día de la hispanidad Y es que no celebramos, porque no celebramos, no hay nada que celebrar Y es que no celebramos, porque no celebramos el día de la hispanidad Y es que no celebramos, porque no celebramos, no hay nada que celebrar Y es que no celebramos, porque no celebramos el día de la hispanidad Y es que no celebramos, porque no celebramos, no hay nada que celebrar Y es que no celebramos, porque no celebramos, no hay nada que celebrar Conocí a un tipo blanco cuando estuve en la prisión Que llevaba, tatuaba la cara de una mujer Y a mí que me importa aquella historia, si no fuese porque la cara de aquella chica Era la de su mujer, a quien mató O a quien mató Yo recuerdo aquella historia mientras viajo de este tren Que recorre un estado de miseria y corrupción Ya no quiero las fronteras en banderas de poder Nadie explicará esta historia porque no interesa Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Ya no hay nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Conocí a un tipo blanco cuando estuve en la prisión Ya no hay nada que hacer Que llevaba, tatuaba la cara de una mujer Y ese tipo es el mismo que le vete al senador Nadie explicará esta historia porque no interesa Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Ya no hay nada que hacer Nada que hacer Ya no hay nada que hacer Nada que hacer Ya no hay nada que hacer Gente Que ha votado al PP Creyendo que era un partido popular Gente Que ha abrazado a una bandera Ya no necesita papear Anormal Si todo te va a tapar Porque vuelves a votar Al partido popular Anormal Si todo te va a tapar Porque vuelves a votar Al partido popular Gente Gente Bajo yudo de la iglesia Gente Que repudia por sistema sexo anal Gente Que ha votado a un partido Que oprimió su libertad Anormal Anormal Si todo te va a tapar Porque vuelves a votar Al partido popular Anormal Si todo te va a tapar Porque vuelves a votar Al partido popular Villar Gente que se cree que torear Es un arte, no es maltrato animal Gente llena de refugiados Si no hay pasores de su bienestar Anormal si todo te va a trapar Porque vuelves a votar al Partido Popular Anormal si todo te va a trapar Porque vuelves a votar al Partido Popular Gente que oprime a otra gente No me gusta esa gente Tan por culo a otra gente Como odia a esa gente Me la suda esa gente Me la suda esa gente Yo tengo un amigo que es como un hermano Dime quién mató Yo tengo un amigo que es como un hermano Dime quién mató Yo tengo un amigo que es como un hermano Dime quién mató Yo tengo un amigo que es como un hermano Dime quién mató Yo tengo un amigo que es como un hermano Dime quién mató Tiago en lo que es como un hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! La apuntó por una mano y disparó sobre el helado Cinco tiros por la espalda y ninguna bala falló Sin salida y con canud, al final de un callejón Para eso le pagaron, no existió la compasión Y sé, y ahora sé, que fue Don quien lo mató Y ahora sé, sé muy bien, que fue Don quien lo mató Dicen que el enano controlaba la ciudad Yo a las putas armas gozaba de inmunidad Porque amigos no tenía y todo el mundo le tenía Si tu espaces un camino puedes ponerte a rezar Sobornando policías, secuestrando niñas ricas Un cadáver en la noche, ruidos de ferrocarril Y sé, y ahora sé, que fue Don quien lo mató Y ahora sé, sé muy bien, que fue Don quien lo mató Y ahora sé, sé muy bien, que fue Don quien lo mató Y ahora sé, sé muy bien, que fue Don quien lo mató Y ahora sé, sé muy bien, que fue Don quien lo mató Y ahora sé, que fue Don quien lo mató Aquesta historia pasa al Baix Llobregat On una banda de pan-rock cantava en castellà Els direien xernegos, botifles i espanyols Esteu a Catalunya i no rebreu mai cap subvenció Volien ser estrella a Ecuador i a Bogotá Volien vendre discos a Perú i a l'Uruguay Volien obrir estallis a Tijuana y Merellín Y potser a Buenos Aires tardorés Tal se ha fas prín Elefante a Tijuana y Merellín Y a los que te lo mató Y a los que te lo mató Y a los que te lo mató El tiempo va a pasar y con él la desmotivación La Generalitat no va a dar ninguna subvención Es culpa de Castella y de las Poli Espanyol Ya ningú se'n recorda del Guillet I del Pujol 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 Hoy en el parque ha sucedido algo He matado a tu novio y ya estaba harto No había ningún tipo ni nadie lo justifique Pero igualmente deja que te explique Esta mañana me he levantado muy raro El típico día en que está todo nublado He salido a darme un paseo Y me lo he encontrado muy feliz paseando al perro Un calandre me he cargado el brazo Y sin querer me he matado las puñetazos Oooooooooooooooooooooooo ¡Esta muerto! ¡Está muerto! Tengo una cosa que decir Aunque me da un poco de vergüenza Tengo una cosa que decir Y no, no es por ti Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Y no, no soy yo, ni eres tú Me dicen que puedo tirarme a tu mujer Porque este mundo controla Lucifer Si dos androides contemplan amanecer Y yo, lo que sé Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Y no, no soy yo, ni eres tú Tengo una cosa que decir Aunque me da un poco de vergüenza Tengo una cosa que decir Y no, no es por ti Ni es por mí Me dicen que puedo tirarme a tu mujer Porque este mundo lo controla Lucifer Si dos androides contemplan amanecer Y yo, lo que sé Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Y no, no soy yo Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Oigo voces en mi cabeza Y no, no soy yo Y eres tú Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dime cuántos muertos tenéis A vuestras espaldas Sin vergüenza ni memoria Sabes bien que son más de cien Los que allí murieron De rodillas humillados Con un tiro en la sien Huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto La derecha huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto En España huele a muerto Sigue oriendo muerto En aquellos descampados La sangre de tu abuelo Y la de cien republicanos Torturas, vejaciones Y otros tratos inhumanos Por orden de un caudillo Que dicen que no era malo Hombres y mujeres Brutalmente asesinados Mientras tanto los fascistas En la iglesia comulgando Hoy fusilarán En la cárcel de las ventas Los que fueran en Madrid La última resistencia Compañeros que lucharon Compañeros que lucharon Por la libertad de España Contra Franco y sus amigos Y gente de su calaña Sigue uniendo a muerto En aquellos descampados La sangre de tu abuelo Y la de cien republicanos Huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto La derecha huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto En España huele a muerto Huele a muerto, huele a muerto, huele a muerto La derecha huele a muerto Huele a muerto, huele a muerto En España huele a muerto ¡Fastistas, levas vistas! ¡Fastistas, cojados! ¡Quien tras el hielo ha vuelto! ¡En aquello me he trabado! ¡Fastistas, levas vistas! ¡Fastistas, cojados! ¡Con la fe de tu abuelo! ¡Gran España, un brancador, sí! ¡Fastistas, cojados! 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 Fuego al piso, ya no tiene solución Lo aplastaré con un disco ¡De los cutres! En el freno práctico, todos somos colegas Aquí no hay patria, ni bandera, ni política que valga Tengo el cerebro de alquiler, pero seguiré luchando Cuanto más pelees, más por culo te irán dando Tengo el cerebro de alquiler, acabé en el freno práctico En la calle están los buitres, la carro ya se ha acabado En el freno práctico, todos somos colegas Aquí no hay patria, ni bandera, ni política que valga En el freno práctico, somos muy simpáticos